En conmemoración del Día Internacional de los Animales, el equipo de Alianza Fútbol Club se unió a la causa animalista y organizó una actividad especial para los animalitos callejeros de la ciudad. Gracias a la gestión del animalista Adelis Gutiérrez y el concejal Manolo Fernández, los jugadores del equipo recibieron a varios animalitos callejeros en la cancha, buscando concientizar sobre la importancia de la adopción y el cuidado de los animales abandonados. Los animalitos que participaron están disponibles para adopción. En un giro emotivo, los gaticos abandonados horas antes del partido fueron acogidos por el equipo y ya encontraron un hogar. Para información sobre adopción, comunícate al 3127-970935. Este evento demuestra que el deporte y la solidaridad pueden unirse para hacer una diferencia en la vida de los animales y la comunidad. Gracias a Alianza Fútbol Club por su iniciativa. Y hoy estamos aquí en compañía de nuestro equipo, de la Alianza Fútbol Club, promoviendo la adopción responsable, promoviendo la tenencia responsable de mascotas. Por eso, lo que nosotros queremos y lo que nosotros promovemos es a que adoptes, pero que no solamente adoptes, sino que sea una adopción responsable y que cuides a tu mascota. Esa es la invitación que desde la Fundación Animals Paradise y desde Alianza Fútbol Club. PBC Sar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.